Música Hola, ahí está Cuéntales de la presentación aquí a los amigos que van llegando ¿Qué pasó acá? Ah, pues nosotros vamos al Poder del Barrio Venimos aquí a Vivo Latino Estuvimos en el foro del Foro de Oriente Somos un grupo de hip hop La música fusión Entonces, lo que nosotros hacemos es Todo gutural, sonidos con la boca Y aquí nos lleva al señor Giro Para que nos demuestre un tamaño que es el mismo Bueno, es un poco de visto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Gracias! ¡Gracias!